Una comisión que tuvo los seis años muchísimo protagonismo en un país que venía con una situación compleja donde tuve de mi autoría a pocos meses de asumir como senador nacional la ley 27.251 que es la de emergencia ocupacional, que prohibía en ese momento los despidos por 180 días. Después otra ley que se debatió dos veces fue la ley del IBE, la interrupción voluntaria del Manasso. O sea, una ley que uno se va a acordar ese debate en la sesión. Y después también en el modo virtual el debate en una sesión virtual de la ley de teletrabajo. Yo creo que esas fueron tres leyes que por mi condición de sindicato, de provenir del mundo del trabajo son tres leyes que yo creo que han sido muy importantes para mí y que han tenido un debate interesante dentro del Congreso. Que rápidamente el Congreso logró prepararse, en eso hay que felicitar a toda la parte administrativa del Congreso, a todas las empleadas y empleados del Congreso de la Nación Argentina y a todas las senadoras y senadores que rápidamente nos pusimos a ver cómo funcionaba el tema y rápidamente el Congreso no dejó de funcionar nunca y creo que fue históricamente un montón de leyes que se sancionaron, cantidad de comisiones que trabajamos en forma virtual y que funcionó. O sea, el Congreso yo creo que estuvo a la altura de las circunstancias sin ninguna duda. Me vuelvo a la provincia de La Pampa, allá soy representante de una asociación gremial que es la Asociación de Empleados de Comercio y Servicios, acompañando en la Federación también a nivel nacional. Hemos creado una asociación que es capacitación de dirigentes y dirigentes políticos, así con mucho trabajo en ese aspecto.